Casos de éxito. Grupo Clínica Médicos. Clínica Alta Complejidad de Aguachica César. Hola, soy Jenny Paola Ceri Barbosa, acá en San Martín César. Soy la mamá de mi hijo, Sebastián, Samara y Santiago. Ingresé el 27 de noviembre en la Clínica Aguachica Alta Complejidad. Me dejaron, como que ya iban 5 centímetros de la cama, y me dejaron el paquete de mi bebé, que fue el 30 de noviembre. Me gustó mucho la presión, es muy bonita. Todo bien, gracias a ti. Mi nombre es Leonardo Salgado Espino, médico especialista en ginecología y obstetricia. Vamos a hablar en relación a la paciente que tuvimos acá, de un embarazo de trillizos, en nuestra institución, la Clínica Alta Complejidad de Aguachica. Es una paciente, digamos, en un control tardío, en la semana 17. Se le hicieron todos los controles, toda la atención. Entra enseguida en el contexto de un embarazo de alto riesgo, como lo determina la norma, de acuerdo a la guía del Ministerio de Salud. La paciente tuvo varias internaciones o varias hospitalizaciones por sus amenazas de parto pretérmino, como lo determina la literatura. La literatura habla de que estos embarazos múltiples, tiene un porcentaje de un 62% a un 60% de parto pretérmino. La llevamos hasta la semana 34, ya con toda una garantía para la mamá y tanto para los tres productos. Cada feto o cada producto estaba en un saco gestacional, cada uno. Entonces eso toma la connotación de un embarazo triandiótico. Este estaba conformado por una placenta, o sea, monocorial, es el término ginecológico. Entonces en esta foto, en la foto real de la paciente, vemos los tres fetos y cada uno en su bolsa independiente. La cesárea de esta paciente se le realizó en semana 34, por lo comentado anteriormente, que no se tuvo el trabajo de parto. Era hasta una dilatación de 9 centímetros. Ya era imposible continuar con el embarazo. Entonces se le hizo su cesárea a la paciente en nuestra institución. Nos comentan que fue el primer caso aquí a nivel de Aguachica de este embarazo de brillizos. Un agradecimiento a todo el personal que se hizo partícipe en este control de este embarazo. En el nombre de José Célix, finicólogo de la Clínica de Alta Complejidad, tuvimos aquí el gran suceso el día 30 de noviembre. Ese día se encontraba ya el trabajo de parto con 9 centímetros, por lo cual se direccionó hacia la finalización del embarazo por vía cesárea, ya que dos de los bebés estaban en presentación podálica. Ingresamos al quirófano con ayuda de personas de enfermería, tanto de esteticia como de cirugía. Y los respectivos neonatólogos, pediatras, realizamos la cirugía obteniendo tres hermosos bebés, dos de ellos masculinos y una femenina. Lo que fue su nacimiento, dos nacieron en presentación podálica. En el último, llegamos con una buena presentación, lograr estraerlo con la bolsa amniótica. Posteriormente, estos bebés fueron llevados a la bolsa inmunotar para posterior valoración y manejo. La paciente pasó a la recuperación, en donde satisfactoriamente al día siguiente se le dio el egreso hospitalario. Mi nombre es Gilmore Casita, médico pediatra. Venimos a presentarle un momento de reconocimiento a nivel de la región. Tuvimos la oportunidad de realizar una atención de esa cesárea, donde tuvimos tres recién nacidos que nacieron en buenas condiciones generales, con un peso adecuado para su edad gestacional. Posteriormente pasan acá a nuestra unidad de cuidados intensivos, donde se les realiza una atención humanizada excelente con todo el equipo profesional de enfermeras, fisioterapeutas, donde pudimos sacarlos adelante y pues entregárselos a sus patios. Para agradecerles a la Clínica Alta Concejedad Huachica, al grupo médico que tuvieron con mi parto, a la pediatra, a los cirujanos, al grupo de enfermeros. Porque en Clínica Alta Complejidad de Huachica, de Grupo Clínica Médicos, lo damos todo.